Gracias, bueno señora, a ver, relájese un poquito, relájese, vamos a contarle una historia que ya habíamos comenzado a contarle que la hemos titulado El amor en tiempos de guerra. Estamos hablando de qué? Del amor de padres, del amor de familia, porque un matrimonio, no saben la odisea lo que ha pasado para poder llegar a Ucrania, porque mañana ya nace su hijo a través de un vientre subrogado, cómo llegaron por todo lo que han tenido que pasar y lo que deben, lo que están pasando ahora. Gaby Sagordo tiene esta historia lindísima, por eso le decía que se siente y se relaje y escuche, preste mucha atención, es muy linda también esta historia, dentro de todo este drama, esta guerra absurda, absurda que se está viviendo. Y después de tantos obstáculos que tuvieron que pasar Silvia y Fernando, porque ellos son un matrimonio argentino que subrogaron un vientre en Ucrania, Ucrania tiene permitido la subrogación de vientre, de hecho es catalogado como la capital del mundo en cuanto a vientres subrogados. El problema fue que en el medio estalló la guerra, de hecho cinco matrimonios argentinos habían quedado allí en Ucrania, tuvieron que regresar, pudieron afortunadamente regresar al país con sus bebés, pero en el caso de ellos estaban aquí en Buenos Aires y tenían que ir a Ucrania para el parto, para conocer a su hijo y poder regresar a la Argentina con él. En medio la guerra, en medio un vuelo que se suspende y toda la desesperación y la odisea que comenzaba. Ese vuelo finalmente se pudo hacer, no a Ucrania sino a Varsovia, fueron a Polonia, allí llegaron, conocimos también la historia y el relato de ellos cuando pudieron llegar ahí al lugar, pero todavía les quedaba un tramo muy grande y muy importante que era ingresar a Ucrania. Cuando todos están yendo, cuando todos intentan irse de Ucrania, la lucha de ellos, la desesperación era por poder llegar a Ucrania. Poder llegar, estar ahí con su hijo. Poder llegar ahí para el momento del parto que estaba previsto para el día 16, pero todo indica que puede ser antes. Finalmente lograron llegar, vamos a ver en tramos. Primero, cuando ellos llegan a Ucrania, después vamos a ver qué ocurre cuando logran finalmente llegar a la ciudad en donde está... En medio de la guerra. En medio de la guerra. Mirá la primera parte del informe. A ver si nos podemos quedar ahí y ver si podemos mañana entrar a Ucrania. Ayer hablamos con nuestra gestante que está bien y mañana tiene un control en el médico ahí en Chernivsi. La idea es ver si podemos pasar para poder estar en el ultrasonido. Pero bueno, estamos negociando con la embajada y demás a ver cómo vamos a usar para entrar. Así que bueno, las novedades de acá son esas. Estamos bien. Ana está bien, que es nuestra gestante. Dujam está bien. Así que Dujan la cuida, como dice Fede siempre. Dujan la cuida. Así que bueno, todo bien. Bien, todo bien decía, pero bueno, finalmente ingresan a Ucrania. Pueden cruzar la frontera y mirá el momento, al revés de todos. Todos se iban y ellos lograban entrar. Mirálo. Acá se ve toda la gente saliendo de Ucrania. Y nosotros, las únicas dos personas que estamos entrando y caminando. ¡Manda saludos! Sil. Hola, llegamos a Chernivtsi, en Ucrania. Cruzamos la frontera, al final caminando. Y una vez que cruzamos hicimos dedos. Nos trajo una persona de acá de Chernivtsi un auto. No nos quiso cobrar nada. Le quisimos dar en euros todo. No nos quiso cobrar nada de nada. Hacen como taxis. Levantan a la gente que está en la frontera y la van trayendo. Y acá estamos, ahí está la maternidad, donde van a ser el bebé. Ahora tenemos que ver si podemos encontrar a nuestro asistente. No sé, conseguir wifi y ver si conseguimos hotel. Así que, bueno, acá estamos. Vamos viendo. Ahí están, ya llegaron. Ya falta muy poquitito para que puedan conocer a su hijo, Gaby. Mirá qué odisea, ¿no? Pero ahí está, en la puerta de la maternidad, donde van a ser su bebé. Y, lógicamente, vamos a continuar con esta historia porque todos queremos conocer al chiquito. Vamos a conocerlo. El final de la historia, ¿no? Y cuando regresen a la Argentina, ni hablar. Ahí vamos a estar también. Esta historia continúa aquí en Tele 9. Esteban.